El uso de un solo cambio es una situación particular, utilizaste uno como uno solo, ¿a qué se debió esto? Porque lo que estaba, estaba bien, la verdad, era el cambio de Enrique por Claudio, para darle un poco de minuto de banquete que lo venía haciendo bien, era un partido donde le podía quedar una situación como casi le queda, y después creo que el Gringo también hizo un cambio solo, era un partido medio de la GDV donde quizás tocar algo complicaba lo que hiciste ayer. Diego, buenas noches. Le hago una consulta, desde que llegaste nos acostumbramos a tener algún que otro cambio en el once inicial, por tema de adaptamiento. Esta vez repetiste el equipo del último partido de la Superliga, ¿podemos decir que encontraste ya el equipo? Sí, ya más o menos de defensa para acá, ya hemos encontrado una base donde uno se va apoyando y a partir de ahí empieza a cambiar. Es bueno, si uno repasa lo que fueron nuestros con el cruce del año pasado, hemos cambiado muy poquito también. A partir de un once inicial, después sí, por distintas situaciones, lesiones, pulsiones, acumulación amarilla, va cambiando, pero cuando vos vas encontrando la base, a partir de ahí el equipo empieza a crecer. Diego, preguntarte por Alexis McAllister, ¿estás encontrando en él el generador de juego que buscabas o crees que le está faltando? No, 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 Alex nos va a estar dando, nos va a estar dando un poco lo que buscabas. Esos jugadores de gran jerarquía, la verdad que los últimos partidos cada vez nos están dando más en cuanto al volumen de juego. Hoy fue un partido complicado para todos, sobre todo para jugar, tanto para el Vélez como para nosotros, sobre todo en el segundo tiempo, pero en general me voy conforme con un montón de cosas del equipo. Buenas noches, Diego. ¿Cómo vio la evolución del plantel, digamos, del principio a fecho que agarra usted hasta ahora? Es muy, la verdad, muy grande y muy notorio la evolución, la verdad que está a la vista. Del partido de defensa para acá ya se vio otro argentino y gracias a Dios lo hemos podido sostener. Como digo siempre, con errores y con virtudes, pero el equipo juega con carácter, con personalidad, va a buscar los partidos y hemos pasado aparte una racha muy complicada de partidos que después de defensa, cuando uno miraba a Fisture, se preocupaba. La verdad que lo hemos sacado de buena manera. Hay que seguir trabajando, seguir evolucionando. Llevo recién dos meses y pico en el cargo y esta vorágine del fútbol argentino hace todo, que todo se quiera ya y armar un equipo es muy difícil, pero la verdad que estamos muy contentos. Han hecho un esfuerzo muy grande, un partido duro, con un gran rival, con un gran entrenador y cómo estaba el marco, la verdad que la gente es muy lindo, así que nos vamos contentos. Volviendo al partido, Diego, un cultor del buen juego como es la Virgense, tu caso también, imagino que se habrán mirado cuando terminó el partido, se habrán saludado y el final del partido fue realmente un partido de potrebro, ¿no? Era a ver quién llega al final entero. ¿Lo charlaron esto o se hicieron algo partido raro, no? No, no, nos saludamos así, nos saludamos al principio, nos saludamos al final con el gringo. Pero sí, fue un partido muy luchado, muy luchado que ninguno de los dos se terminó de acomodar como para poder jugarlo con más claridad. Y bueno, hay que adaptarse. Cuando se plantea así, un partido medio sucio, medio enredado, hay que acostumbrarse a eso y pelear. Y creo que el equipo lo hizo de buena manera. Obviamente, como dije recién, con muchas cosas a corregir, pero la verdad que creo que estamos por un buen camino. Diego, ¿qué son esas cosas a corregir que mencionaste a lo largo de varias ocasiones, puntualmente? No, situaciones como las que me preguntaba recién él. Hoy nos costó tener el volumen de juego, sumar 5 o 6 pases seguidos, que era un poco lo que veníamos haciendo para poder soltar a Sandoval y a Lías y a veces al ataque, encontrarlo con más claridad a Lexi. Cosa que se van dando, los rivales también te empiezan a mirar, empiezan a tapar distintas situaciones que en otro partido no eran favorable, igual nos costaron más. Ya te tapan a Lías Gómez, ya te encima más a Lexi. Pero bueno, son situaciones lógicas en las que vamos a trabajar en la semana. Diego, quería preguntarte puntualmente por el rol de Gabriel Auche, que a pesar de ser un delantero estuvo, por lo menos lo que pude ver, la primera hora del partido siguiéndolo muy de cerca a Domínguez, el lateral de Vélez. ¿Cómo lo viste vos, Auche? El rendimiento de él y después creo que cambió lo que pusiste un poco más adelante. Sí, sí, pero creo que por el momento lo bajó demasiado. Después cuando hicieron el cambio de marca con Lías, lo corregimos un poquitito. Pero sí creo que el primer tiempo, tanto Gaby como Dami, los encontramos dos o tres veces en situaciones de ataque muy descendidos. Pero bueno, como dije recién, son detalles a corregir. La actitud y las ganas están. El segundo tiempo lo corregimos bastante y se dio otra cosa. ¿Era la idea inicialmente que lo siga así al lateral de Vélez? No, sí, sí, trabajan los dos, los defensivos muchísimos. Y más que el lateral de Vélez, no era un lateral, era Domínguez. Entonces son situaciones, yo creo que el gringo también había mirado los partidos anteriores nuestros. Es muy inteligente cuando aprende este tipo de partidos, conoce mucho la cancha. Pero creo que en general no hemos tenido problemas. Gracias. 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 Gracias.